Buenos días a todos, bueno pues bienvenidos de nuevo al Ayuntamiento de Los Realejos donde en la mañana de hoy vamos a dar buena cuenta de lo que va a suceder este próximo sábado 17 de septiembre en un marco incomparable, natural y una de las señas de identidad de nuestro municipio como es la Playa del Socorro. Celebraremos este sábado la gran fiesta de vinos de Tenerife en este enclave del municipio y en el que por primera vez hemos hecho un esfuerzo tremendo para poder acoger uno de los eventos destacados del cierre de este verano y que además es una de las señas también gastronómicas que de ahora en adelante esperemos que se convierta en una de las banderas promocionales del municipio. Me acompañan en la mesa, bueno pues la compañera doña Carolina Toste, concejala de Comercio del Ayuntamiento de Los Realejos, de Turismo, del Ayuntamiento de Los Realejos don Jesús Corvo, presidente del Consejo Regulador de Vinos del Valle de la Rotaba y doña Coromoto Llanes, consejera insular de participación ciudadana. De antemano agradecer el esfuerzo no solamente del área de turismo, agradecer también el esfuerzo de muchísimos colaboradores, patrocinadores que han apostado por este encuentro diferente, por todas las entidades que desde el primer momento han apostado pues por hacer de esta fiesta de los vinos, bueno pues una apuesta clara y sin duda en el municipio de Los Realejos y además felicitar a los organizadores, a todos porque vamos a asistir a un evento absolutamente sostenible, respetuoso con el medio ambiente y en el que se han cuidado absolutamente todos los detalles para disfrutar de la música, de la buena gastronomía y respetar también el entorno natural de nuestra playa. Daremos buena cuenta en estos momentos de todos esos pequeños aspectos y también como no, el transporte a destacar en el día de hoy. Hay que decir que todos conocen la ubicación de la playa del Socorro y es un evento que aparte de gratuito se va a facilitar el transporte gratuito también en transporte público en acuerdo con TITSA, con entidades del transporte y también con los taxis, las asociaciones de taxis del municipio. Sin más, le dejo a todos ustedes con doña Carolina Doste, concejala de turismo de nuestro ayuntamiento. Buenos días a todos. Una vez más el Ayuntamiento de Los Realejos deja descubierto la finalidad o una de las finalidades que tiene en esta legislatura y cada una de ellas y es la de promocionar nuestro municipio, promocionar Los Realejos. Queremos siempre estar al lado de la gastronomía, de los vinos y sobre todo en nuestros espacios naturales. Quien no conozca Los Realejos, le invitamos a que venga y visite nuestra gran fiesta de vinos este próximo sábado y estoy convencida de que el que ya lo conoce sabe que es el evento perfecto en el espacio natural inmejorable y va a ser un evento maravilloso, va a ser un evento sostenible, donde creo que no se nos ha olvidado nada. Les paso a detallar un poquito en lo que va a consistir. Bueno, desde las cinco y media de la tarde, desde el mercado municipal y desde la plaza de San Agustín, vamos a poner dos guaguas que van a bajar hasta la playa del Socorro cada media hora. Serán guaguas gratuitas, una vez lleguen a la playa del Socorro, pero a lo que es arriba, a la entrada, pues allí tendrán que descargar y cogerán unos micros que bajarán hasta la playa del Socorro, porque el acceso va a estar cortado desde la parte alta por la imposibilidad, después de llegar abajo para poder girar. Los micros que también están allí a la entrada del Socorro también serán gratuitos. El que quiera bajar caminando, el que quiera coger los micros, ya sea porque no pueda, ya sea porque no le apetezca, pues bajar caminando. Una vez lleguen a la playa, se van a encontrar allí en lo que es toda la avenida, pues toda una serie de carpas, donde allí podemos encontrar cuatro consejos reguladores de vinos, una variedad de vinos de más de 50 bodegas de toda la isla de Tenerife, para todos los gustos, vino tinto, vino blanco, vino rosado, vino frutado, vamos a encontrar de todo tipo. Y cómo no, vamos a encontrar también nuestra gastronomía, la gastronomía de Los Realejos. Estarán allí seis restaurantes exquisitos de Los Realejos, mostrando también una serie de tapas que costarán un euro o dos euros, y que podrán canjear después de que hayan comprado los tickets en las carpas que también está habilitada allí en la playa del Socorro. Comentarles que nosotros desde el ayuntamiento siempre apostaremos por la gastronomía de Los Realejos, nuestros productos locales, porque tenemos mucho y muy bueno que ofrecer, y nuestros chefs, estoy convencida que ofrecerán en esta playa del Socorro, sus mejores montaditos, sus mejores platos para este evento. Comentarles que también tendremos actuaciones musicales, tendremos al DJ Mingo Show, tendremos a Replay Band y a Fantastic Band. Será una fiesta estilo chilao, muy agradable, con música ambiente, y la playa va a estar acondicionada con todo el mobiliario típico para este tipo de eventos. Serán mesas de apoyo, sillas hinchables, y todo lo que necesitamos para desarrollar un evento sostenible que no rompa nada con el ambiente y que no haga ningún impacto visual. Tendremos también un equipo de vigilantes maravillosos que nos darán seguridad en todo momento, ya sea desde la policía local, policía nacional, y aparte también tendremos una empresa de seguridad privada. Tendremos también un operativo de limpieza, que estará en todo momento en la fiesta, encargados de que la playa se mantenga en orden en todo momento, me refiero a lo que es la limpieza. Aún así, nosotros cuando tengamos arriba lo que es la carpa de los tickets, cuando la gente vaya a comprar la carpa de ticket, los catabinos de Tritán, que esta es otra cosa muy importante que nosotros tenemos como novedad en este evento, porque ya que se trata de un evento sostenible, no podríamos permitir la utilización del vidrio en eventos públicos. Entonces hemos apostado por este catabino de Tritán, que es un material muy novedoso y que se va a usar por primera vez en un evento público, en Los Realejos será, como siempre, pionero en realizar este tipo de evento con este tipo de catabino de cristal, que para nada le bajará la temperatura al vino y no le quitará ningún tipo de sabor y será algo muy maravilloso. Contarles que cuando vayan a comprar los catabinos de Tritán, se les entregará también este tipo de bolsa, que es una bolsa degradable, donde podrán depositar todas las personas que asistan a la fiesta, pues la basura que ellos puedan acumular y podrán devolver al final de la fiesta esta bolsa con basura y del dinero que pagan por el catabino, que son dos euros, se les devolverá un euro. Entonces, entre todos, ayudaremos para crear un evento más sostenible y estamos más concienciados con todo el tema de lo que es tener limpia la playa. También entregaremos cuando se compre el catabino de Tritán y de manera para llevar también la línea del evento sostenible, estos ceniceros, para todas las personas que fumen, pues no dejen la colilla en la arena, que eso queda muy feo y aparte la colilla tarda muchos años en degradarse. Entonces, estos ceniceros serán gratuitos y los entregaremos a todas las personas que asistan a la playa, que sean fumadores, se acercan a la carpa y se entregarán de forma gratuita junto con la bolsa y junto con el catabino de Tritán para que puedan desgustar todos los vinos. Comentarles también que el transporte eso también será gratuito y que dentro del transporte comentarles que también tendremos, hemos hablado con los taxistas, los taxistas estarán como siempre dispuestos a ayudarnos para llevar a cabo este evento y podrán acceder a la playa, los taxistas sí que podrán acceder hasta la misma playa en un taxi compartido. Un euro veinticinco por persona si se trasladan desde San Agustín y un euro cincuenta si lo hacen desde el Ralejo Alto. Las guaguas, para todas las personas que estén preocupadas por este evento y quieran asistir, las guaguas saldrán cada media hora y subirán con el mismo sistema, o sea, cada media hora subirá la guaguas hasta el mercado municipal, subirá la guaguas hasta la plaza de San Agustín. Hemos puesto el horario un poco para que no se nos desborde la fiesta, pero que no se preocupen que siempre vamos a estar pendientes de toda la gente que esté en la playa y quiera subir al mercado municipal, que aunque sean ya pasadas las doce y media, veamos que hay mucha gente abajo, que nadie se va a quedar sin ser atendido y sin ser subido de la playa del Socorro. Pues nada, para mí es una gran responsabilidad el tema esto de llevar a cabo esta gran fiesta de vinos, pero estoy muy orgullosa del equipo con el que cuento y también con los patrocinadores que nos han impulsado y nos han ayudado para que esto salga adelante. Creo que es fundamental, creo que entre todos sumamos, todos somos un equipo y esto ni lo hago yo sola ni lo hace nuestro equipo solo, sino que todos sumamos y somos una gran piña desde el ayuntamiento, los patrocinadores, todos. Entonces ha sido a gusto que salgan fiestas de este tipo. Estoy convencida de que será una fiesta con un éxito arrollador y espero y deseo que se repitan muchas más y que el tiempo nos acompañe. Buenos días. Buenos días a todos, señoras, señores, buenos días. Señor primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Los Gadejos, señora concejala de Turismo y señora consejera de Participación. En primer lugar, mi agradecimiento en nombre del Consejo Regulador del Valle de la Rotaba y mi agradecimiento también por parte de los presidentes de los consejos reguladores que participan en este evento. Este evento es el único tipo de evento que se celebra en el archipiélago. Por eso, el ayuntamiento creo que se ha volcado de forma total para que este evento pueda salir bien. Yo agradezco enormemente la participación del ayuntamiento en este acto. Pero también tengo que decir una cosa, que como soy el tercero en hablar, la concejala siempre me dice todo lo que tengo que yo decir y se lo agradezco, se lo agradezco porque solamente me van a quedar dos o tres cositas que me parece que no las ha dicho. Vamos a participar exactamente 46 bodegas de todo el archipiélago, de todo Tenerife, de las cinco denominaciones de origen y 108 tipos de vinos distintos, entre espumosos, blancos, tintos, 108. El catavino, como ya ella dijo antes, cuesta un euro, aunque cuesta a efectos de compra dos euros, pero que luego se le va a devolver uno. O sea, en definitiva cuesta un euro. El vino va a estar oscilando en dos, uno y dos euros. Un euro para los vinos normales, los que llamamos normales, y uno para los especiales. Lo cual significa un hecho bastante importante porque se ha ajustado el precio a un precio módico, porque el precio, como ustedes comprenderán, un vino especial no se puede vender a dos euros, porque las cuentas al final al agricultor y al bodeguero no le salen. Esta fiesta, como es lógico, se ha convertido en las fiestas de los reales y es un evento sostenible. Vamos a evitar, y el ayuntamiento ha hecho todo lo posible, por evitar que se ensucie, que se pueda tirar basura. Para eso ha dado. Tenemos estos catavinos, estas bolsas y los famosos ceniceros, que es único por primera vez en el arquipiélago. A mí me gustaría al final saber a quién se le ha ocurrido este asunto, porque me da impresión que ha sido la concejala. El equipo de trabajo. O el equipo de trabajo. Nosotros, como Consejo Regulador, estimamos alrededor de 1.500 personas, 2.000 personas que puedan asistir. Y calculamos que puede haber unas 5.000 degustaciones. Con lo cual, es un evento que es fuerte. Y cada vez, los reales se están convirtiendo en sus eventos en una participación fuerte. De hecho, la última participación que hicimos en los reales, y concretamente en San Agustín, con respecto al año pasado, subió más del 60 y más del 70%. En definitiva, mi agradecimiento, en nombre mío, y en nombre de los presidentes los consejos reguladores al Cabildo y al Ayuntamiento de los Realejos por su participación. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Especial saludo a las personas que me acompañan en esta rueda de prensa, a los medios por estar aquí. En primer lugar, quería disculpar al consejero de Agricultura, que por motivos de agenda no ha podido venir, a lo que yo, por una parte, en cierta parte, también le agradezco, porque poder estar aquí, en el norte de Tenerife, en esta rueda de prensa, hablando de un evento muy importante, en el que se combinan y se conjugan muchísimas cosas. Por una parte, identidad y los vinos de Tenerife, es una fiesta, lo pone, veo o no, en el material que se presenta hoy, la gran fiesta de los vinos de Tenerife. Y la verdad que es un lujo, además en un marco incomparable, como puede ser la playa del Socorro, y combinando, como bien ha dicho la concejala, pues distintas políticas, políticas de movilidad, políticas de seguridad, políticas de sostenibilidad, políticas de participación, políticas del sector primario. Y yo creo que organizar y presentar un evento de estos, con situaciones, con acciones pioneras, es todo un lujo, y yo, mi mayor felicitación al ayuntamiento, a ese equipo de trabajo, por presentar un evento como este, en el que, bueno, pues consideramos que, coincidiendo con finales de verano, creo que está bastante pensado lo que queremos, o lo que se quiere, ¿no?, potenciar aquí. Que por una parte, esa gran fiesta de vinos, ese sector vitivinícola, potenciar a cada uno de los bodegueros, las marcas, las denominaciones, y la línea de trabajo, que seguramente el consejero de Agricultura hubiera especificado aquí, y el trabajo y el esfuerzo de dicha área para fomentar y trabajar conjuntamente con el sector, pues yo no me queda de otra cuestión, sino no solo potenciar ese trabajo, sino también agradecer al consejo regulador, en este caso el de la Rotava, y al resto del presidente, de las demás denominaciones de origen, pues la colaboración, que yo creo que también es importante destacarlos en un evento como este. Yo creo que cuando se trabaja de manera multidisciplinar, las cosas salen muchísimo mejor, y eso es lo que quiero destacar de este evento. Agradecer al ayuntamiento, al consejo regulador, y desde el Cabildo, pues como siempre, también satisfechos por colaborar y hacernos partícipe de esta gran fiesta. Sin más, pues a todas las personas que nos están escuchando, invitarles a participar el sábado en la gran fiesta de los vinos de Tenerife. Bueno, pues como ven, se ha dado buena cuenta de lo que va a suceder el próximo sábado en nuestra playa realejera. Reiterar la invitación a todos, a todas, a venir, a disfrutar, y a cerrar este verano al que ya le estamos poniendo pues prácticamente el candado. Resaltar que de nada sirven los esfuerzos que se han hecho por parte de todas las entidades colaboradoras, si la colaboración ciudadana y si los vecinos y las personas que vengan a disfrutar del evento, bueno, pues no ponemos todos un granito de arena. Como bien ha quedado explicado, es un evento que no solamente persigue la promoción fundamentalmente turística y gastronómica de nuestro municipio y de la isla de Tenerife en general, sino que tiene un componente de compromiso social y de un compromiso sostenible claro, con lo cual, invitarlos a todos a asistir, pero también invitarlos a todos a asistir con responsabilidad y con, bueno, pues esa voluntad de, bueno, pues ensuciar lo menos posible, por ejemplo, o comprometernos a dejar la playa entre todos lo más limpia posible. Si ese compromiso se consigue y el evento que va a salir a la perfección es una realidad, habremos logrado el objetivo. Sin más, bueno, pues agradecerles a los medios de comunicación su presencia en el día de hoy y reiterarles esa invitación este sábado 17 de septiembre en la playa del Socorro de Los Realejos a la celebración de la primera fiesta en nuestro municipio de la gran fiesta de vinos de Tenerife. Ante la pregunta de la relación del Consejo Regulador con el Ayuntamiento de Los Realejos, ya es una relación de mucho tiempo, no es una relación de hoy para mañana, ¿no? De verdad que hemos organizado muchos eventos con el Consejo Regulador, yo creo que el diálogo es fundamental desde hace muchos años donde hemos intentado trabajar de manera conjunta y siempre, bueno, pues valorando el diálogo de poder no solamente la cuestión de los propios eventos sino del sector que es muy importante. Que la playa del Socorro sea el escenario para nosotros es un orgullo tremendo porque eso también avala el trabajo que se ha hecho a lo largo de todo este tiempo, eso avala también el resultado de las otras fiestas de vino que se han realizado y que, bueno, pues han entendido que se hacen de manera correcta en el municipio y apostar por esta gran cantidad como bien ha comentado de bodegas y gran variedad de vinos, más de 100 vinos que podremos degustar en esta jornada para nosotros, para los ralejos es una oportunidad y es un orgullo ser los anfitriones de los propios bodegueros, ¿no? Y en el caso, bueno, pues de la venta de los tickets se tendrá que hacer como se ha hecho hasta el momento en las fiestas de vinos que hemos realizado en el municipio donde esos tickets se comprarán in situ en ese mismo momento a lo largo de toda la noche en una carpa que estará habilitada a tal efecto. y y y y y y y y